Una de la tarde 24 minutos y atención a esta noticia por robarle una cadena fue asesinado un docente de álgebra del colegio Diego Hernández de Gallego en la ciudad de Barranca Bermeja un caso que ha sido reprochado por la ciudadanía Ángela Jaimes, ¿qué dice el magisterio y qué dicen las autoridades al respecto? Compañeros en estudio, muy buenas tardes pues a esta hora yo me encuentro aquí en la plazoleta del parque Camilo Torres donde los maestros vienen exigiendo una política de seguridad ciudadana porque no están de acuerdo con el vil asesinato de este docente Por hurtarle una cadena de oro laminado fue asesinado por delincuentes el docente Jorge Iván Pulgarín mientras departía en un establecimiento abierto al público Producto de un atraco y un intercambio de palabras, una discusión que tienen la persona que le hurta una cadena posiblemente se regresa y le dispara y emprende la huida Otro caso en el interior de una vivienda donde una persona ingresa y le dispara a un menor en el que infortunadamente fallece también Frente a este hecho el magisterio reclama justicia y pide que se fortalezca la política pública de seguridad ciudadana Por tanto el magisterio de Barranca de Armeja lo que reclama es el derecho a la vida, el respeto por los ciudadanos y ciudadanas y las garantías por parte del alcalde municipal quien no ha hecho nada frente al tema de la seguridad ciudadana y por el contrario descuidan los frentes que tienen que ver con el cuidado de las personas en las comunas de Barranca de Armeja Pero este no fue el único hecho violento, un menor de 14 años fue asesinado en el barrio San Pedro Claver Junto con Fiscalía General de la Nación hemos activado el equipo de tareas especiales con el fin de dar captura con las personas que cometieron estos hechos en Barranca de Armeja Los controles mantienen por parte de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de la Armada Nacional en Barranca de Armeja y en todo lo que es la jurisdicción del Distrito Número 1 con el fin de poder lograr dar captura con las personas que están movilizándose en motocicleta, que están movilizándose armadas Bueno, muy bien, ese es el caso del menor de 14 años que también fue víctima de sicariato aquí en el Distrito Petrolero Nosotros por supuesto estaremos al tanto del desarrollo de estas y otras informaciones Desde Barranca de Armeja para Oriente Noticias, Ángela Jaime, estamos informando